Ayer se configuró, se constituyó la Comisión de Infraestructuras que va a hacer un estudio pormenorizado sobre la gestión pública más eficaz y más eficiente de los servicios de mantenimiento de esta ciudad, los que presta infraestructuras, la delegación de infraestructuras. Hablamos, por ejemplo, del alumbrado público, hablamos, por ejemplo, del mantenimiento de los jardines, hablamos, por ejemplo, del mantenimiento de vías. Nos encontramos cuando llegamos a este mandato a una delegación que realmente estaba herida de muerte. Nos encontramos además encima de la mesa unos pliegos que el Partido Popular había preparado para seguir privatizando servicios, para seguir aumentando las privatizaciones de servicios en la delegación de infraestructuras, con la esperanza de ganar otras elecciones. Bueno, por suerte conseguimos llegar a tiempo para paralizar todos esos pliegos y hablamos, por ejemplo, de la gestión integral del servicio del alumbrado. Hablamos, por ejemplo, del 10% más de privatización en parques y jardines, en el mantenimiento de parques y jardines. Hablamos también de aproximadamente un 5% más del mantenimiento de vías. Creemos que esa paralización avala suficientemente nuestra voluntad política de gestionar el mantenimiento de esta ciudad desde lo público. Si bien es verdad, el marco legislativo del PP nos pone muchísimas trabas a la contratación con la tasa de reposición que tenemos impuesta a los servicios esenciales, que es del 50%. Nosotros tenemos una voluntad política y sería estupendo que desde la delegación consiguiéramos contratar el suficiente personal, no solo para mantener la ciudad con la calidad en la que está, gracias al trabajo impresionante que hacen los servidores y las servidoras públicas de la delegación de infraestructura, sino para poner en marcha proyectos que son absolutamente necesarios. Hablamos, por ejemplo, de la adaptación al cambio climático con una infraestructura verde más amplia, con más zonas verdes en esta ciudad, con corredores verdes, con servicios de prevención, por ejemplo, en el mantenimiento de vías, para que no tengamos que esperar a que una persona denuncie que hay rota una baldosa para actuar. Todos esos proyectos que mejorarían la calidad del servicio de cara a la ciudadanía creemos que son absolutamente necesarios, pero no queremos hacerlo con otra gestión que no sea directa y, además, pública. Queremos que eso sea una garantía y por eso incluso lo hemos apuntado de manera fehaciente incluso en el título de esa comisión. Tenemos, además, otro compromiso y es que el 30% del mantenimiento de los jardines que ya nos encontramos externalizados cuando llegamos y el 30% del mantenimiento de vías que también están en manos del sector privado, queremos integrarlos dentro de nuestra gestión directa y nuestra gestión pública. Esa comisión va a estudiar también y de manera muy pormenorizada que eso se puede integrar de cara de lo público. Se está haciendo en otros ayuntamientos y creemos que es absolutamente posible. Queremos llamar la atención porque yo creo que no se dice suficientemente que en esos servicios privatizados a las empresas, como es lógico, le pagamos el 21% de IVA, evidentemente, y le pagamos también su beneficio industrial, que aproximadamente es de un 6%. Lógicamente, eso desde el servicio público nos lo ahorramos, o sea que no garantizamos un servicio, no solo garantizamos un servicio de futuro, un servicio de calidad, porque lógicamente en el interés de lo público está básicamente el bien común o el beneficio empresarial, sino que además nos ahorramos esos costes adicionales que tienen bajo su techo las privatizaciones. Todo eso es lo que queremos estudiar a partir del jueves, que es la siguiente reunión, en la que empezaremos a pedir informes a esa comisión técnico-política y social y queremos hacer una invitación a la reflexión, porque realmente creemos necesario que los agentes sociales se sumen masivamente a esa comisión de estudios. Creemos que sus propuestas, creemos que esta voluntad de gestionar desde lo público debe de ser estudiada y debe de ser también de alguna forma cuestionada, si es necesario, dentro y en el seno de esa comisión. Así que invitamos también al comité de empresa a que reflexione en el ayuntamiento y que se sume porque estamos seguros de que nos vamos a entender, estamos hablando en los mismos términos y hablamos el mismo lenguaje. Creemos que en esa comisión precisamente lo que estamos garantizando, y lo decimos con la boca llena, es intentar gestionar desde la gestión directa y desde la gestión pública, el mejor empleo posible, el empleo más digno, la mayor cantidad de empleo y sobre todo un servicio más eficaz y más eficiente. Tenemos que tener en cuenta, además, que esta ciudad no solo necesita mantener lo que tiene, esta ciudad necesita adaptarse al cambio climático, esta ciudad necesita, como yo creo que sufrimos todos y todas en verano, corredores verdes que son absolutamente imprescindibles para mitigar ese cambio climático, para que nos adaptemos, necesita más infraestructuras verdes, necesita un servicio de prevención para que no tengamos que esperar a la denuncia de una baldosa rota, sino que vayamos por delante para dar esa calidad que es necesaria en esta ciudad y que la ciudadanía se merece. Pero siempre, insisto, desde la gestión directa que sea pública.